¡Hola, abejitas! Espero estén muy bien. Hoy vamos a tener muchas actividades muy divertidas y yo sé que se las van a disfrutar mucho. Pero antes de comenzar con nuestra actividad, ¿qué tal si damos un poco de movimiento? ¿Ok? Movemos nuestro cuerpo, movemos nuestros hombros, movemos nuestras manos, movemos nuestra cabeza. ¡Ay! Para un lado. ¡Muy bien! Y ahora para el otro lado. ¡Muy bien! Ahora para arriba. ¡Arriba! ¡Muy bien! Cabeza para abajo. ¡Muy bien! Y decimos, con mi dedito digo sí, sí. Con mi dedito digo no, no. Digo, digo sí, sí. Digo, digo no, no. ¡Este dedito se escondió! ¡Que se vean sus pies! Digo, digo sí, sí. Con mi piecito digo no, no. Digo, digo sí, sí. Digo, digo no, no. ¡Este dedito se escondió! ¡Este dedito se escondió! ¡Escóndelos! Y ahí están mis abejitas. ¿Verdad que sí? ¡Muy bien! Están Teo, Mayla, Lidia, Charlie, Evan, Dan, Evelyn, Annie, Henry, Johanna, Tori, Rosie, Asad, Marilu, Story y Everett. ¿Están todos? Muy bien. Hoy vamos a tener una clase muy divertida porque vamos a hacer dos experimentos. Uno y dos. Para nuestro primer experimento, papá y mamá necesitamos su ayuda. Vamos a necesitar unos dulces de colores, vamos a necesitar un plato y vamos a necesitar agua. Para nuestro segundo experimento, vamos a necesitar un poco de jabón, vamos a necesitar colorantes, Miren los colores. Este es de color rojo. Este es de color verde. Este es de color amarillo. Y este es de color azul. Vamos a necesitar también un poco de leche y envases de cristal. Así que una vez tenemos todos esos materiales, estamos listos para comenzar. Ok, vamos a hacer nuestro primer experimento. Les dije que necesitamos dulces, agua y el plato de qué color es? Blanco. Muy bien. Con la ayuda de papá y de mamá, vamos a abrir nuestros dulces. ¡Miren todos los colores! ¿Cuál te gusta más? El verde, el rojo, el azul. Recuerden que de esto solo se come poquito, no mucho, que se nos dañan los dientes. Ok, vamos a ponerlos en nuestro plato. Así alrededor, para hacer un círculo. Muy bien. Lo dejamos al señor elefante para que coma un poquito. Nada más, elefante. Ok, ahora vamos a echarle un poquito de agua. Ok, muy bien. Que lo cubra completo. Y vamos a ver, dentro de unos minutitos, como el agua va a ir cambiando de color. Y en lo que esperamos, vamos a ponerlo aquí al lado, ven como ya está cambiando de color el agua. Vamos a hacer nuestro experimento número dos. Vamos a echar un poco de leche dentro de cada uno. Solo un poco, que cubra, no tiene que llenarlo completo. Muy bien. Ahora escogemos un color. Vamos a escoger el rojo, porque a Henry le gusta mucho el color rojo. Y le ponemos uno, dos. En el mediano, vamos a escoger el color azul. A Teo y a Everett le gusta mucho el color azul. Vamos a echarle también el color verde. Vamos a echarlo aquí también. Pueden mezclar los colores. Vamos a poner uno, dos. ¿Qué color nos falta? Usamos el rojo, amarillo, verde y azul. Nos falta uno. Nos falta el amarillo. Así que vamos a ponerlo. Uno, dos. En nuestra leche. Y ahora, con un poquito de jabón en nuestras manos. Miren. Podemos usar también un poquito de algodón. Y miren lo que va a pasar. Ven. Acércate, Evan y Mayla. Miren. Mira cómo va cambiando. El jabón hace que ellas se abran. ¿Están listos para hacerlo con el color azul? Echamos un poquito de jabón. Y le damos. ¿Ven cómo hace? Muy bien. Ahora escogemos nuestros dos últimos colores. Lo pueden hacer también con su dedo. Pero maestra está usando un algodón. Pequeño, mediano, grande. Y el verde abre. Abre. Vamos a ver cómo hace el amarillo. Ah, ¿por qué no tiene jabón? Ahora sí. ¿Ven cómo abre? Y ahora podemos hacer un arco iris de colores. Miren. El amarillo, el verde, el azul y el verde. Y el rojo en este envase. ¿Les gustó? ¿Ven cómo se mezclan todos los colores? Muy bien. Ahora vamos a ver qué tal va nuestro primer experimento. Miren, chicos. Miren el resultado de nuestro primer experimento. Todos los colores han cambiado. Ahora son blancos. Miren, este era de color anaranjado y ahora es blanco. Y miren cómo se puso toda el agua. Ha cambiado de color. ¿Les gustaron estos experimentos de colores? ¿Sí? Pues yo espero que también se diviertan haciendo las actividades que maestra les envió sobre los colores. Espero se divierta mucho con papá y con mamá. Se me cuidan mucho mis abejitas. Adiós. 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 Adiós.